Buenos días, Nela. Por favor, nos diga de los beneficios de Bikram Yoga. Hola, gracias. Yo me llamo Nela y hace unos cuantos años que practico la yoga que se llama Bikram, que es una yoga que se hace en un cuarto que está entre 95 grados y 105 grados. Y los beneficios de yoga son, bueno, hay bastante. Por ejemplo, es muy buena para la piel porque cuando tú sudas es como si estuvieras dando un facial. Los poros se te abren y todas las impuridades se te salen. Físicamente también los músculos, como tú estás practicando en un cuarto que está caliente, tienes menos chance de hacerte una lesión. Puedes entrar a los pozos un poquito más que si te hicieras en otro tipo de yoga que no tienen el calor. Y espiritualmente es muy relajante porque una de las cosas que este tipo de yoga trata de incorporar mucho es la forma en que se respira, la respiración durante los pozos, que te relaja mucho el cuerpo. Entonces cuando sales de ahí en realidad te sientes como una persona nueva. Así que esas son las razones que yo sigo practicando en Bikram Yoga. Bueno, ¿y opinas que este tipo de yoga es para todos o para pocos? Yo creo que este yoga se puede practicar por todo el mundo lo puede hacer. Aunque usted sea un muchacho o un joven o una persona mayor se puede hacer. Puedes ajustar los pozos y no hacerlos tan así perfectos, pero siempre se puede hacer algo. En las clases de nosotros hay personas de todas las edades. Bueno, ok. Muchísimas gracias. De nada. Ok.